Lectura del libro del Génesis Después que el Señor Dios expulsó al hombre del jardín del Edén, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín, agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantener la ruida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas, lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto. Y andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo. Y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo siete veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. Después de esto, Adán se unió a su mujer. Y ella tuvo un hijo, al que puso el nombre de Zed, diciendo, Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra, de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alabanza, tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Evangelio según San Marcos. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole para probarle una señal del cielo. Suspirando profundamente dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? Os lo aseguro, no se le dará a esta generación señal alguna. Y dejándolos, subió de nuevo en la barca y se dirigió a la otra orilla. Gracias. 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 Gracias.